Con las TIC estamos a un clic de los beneficios del Estado, el balance de la rendición de cuentas 2020, en la que los colombianos somos testigos de la transformación positiva que se han dado en todas las regiones gracias a los diferentes programas que tiene el gobierno nacional en materia TIC. Hola, nos encanta estar de nuevo conectados con ustedes para contarles cómo estamos trabajando para que más colombianos hagan realidad sus sueños con ayuda de las TIC. Gracias a ellas estamos a un solo clic de los beneficios que nos ofrece el Estado. Cuando uno tiene internet es una berraquera. Líderes de la transformación digital del país. Gracias al Centro de Transformación Digital Empresarial. Estoy bastante emocionada ya que me interesa el tema de programación. Estar desconectados me ha beneficiado mucho. Participen en las convocatorias. El pasado 28 de octubre el Ministerio de las TIC realizó su rendición de cuentas 2020 mostrando los avances que se han gestionado en materia TIC. La ministra Karen Audinen, el viceministro de conectividad Iván Mantilla y el de transformación digital Germán Rueda fueron los encargados de contar los resultados que están haciendo de Colombia una sola red conectada. A un clic del Mintic. Así fue como se denominó la rendición de cuentas 2020 en la que la ministra de las TIC junto a la secretaria general y los viceministros de conectividad y transformación digital presentaron a los colombianos el balance de una gestión pensada para el bienestar de todos. Este ministerio va en más de 86% de ejecución hasta la fecha del día de hoy y por eso nuestra meta es poder llegar a ese 100% para que todos los colombianos estén conectados con sentido en las regiones más apartadas, en los lugares donde nos necesita el ciudadano. Un trabajo que está generando equidad, enfocando los recursos en quienes más lo necesitan e implementando acciones para que todos tengamos el mismo acceso a la tecnología. Con programas de formación para todos los sectores de la población, fortaleciendo las empresas y los emprendedores. Diseñando políticas que han protegido la economía del país y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Un balance positivo gracias a un equipo comprometido que trabaja 24-7 por construir un mejor futuro para Colombia. Somos un ministerio incluyente, un ministerio decidido a trabajar en equipo por todos los colombianos. Recuerden que el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones es equidad, es emprendimiento y es legalidad. La rendición de cuentas a un clic de MinTIC se dividió en tres ejes. A un clic de los ciudadanos que mostró el impacto directo que tiene la gestión en la vida de los colombianos. A un clic del sector que mostró los avances en materia TIC. Y a un clic del Estado que dio cuenta cómo ahora tenemos un Estado más presente y eficiente para todos los ciudadanos. Primero veamos cómo su ministerio está a un clic de los ciudadanos. Vamos a iniciar un paso, un clic hacia el ciudadano frente a los temas que hemos ejecutado a partir de las zonas digitales. Nosotros emprendimos en este gobierno un programa de zonas digitales, un centro donde las personas puedan acercarse y conectarse al Internet de manera gratuita. Esta infraestructura trascenderá el periodo de este gobierno y funcionará hacia el año 2022, 2023 y 2024. Hay que contarle a los colombianos que hemos hecho una sumatoria de muchísimas cosas. Hemos podido aumentar más de 2.368 zonas a hoy. Eso es muy importante porque en el marco de la pandemia nos tocó también pensar en cómo podíamos nosotros, como equipo, poder acelerar esa conectividad. Por eso queremos contarles a todos que vamos a conectar 10.000 centros digitales. Y uno se pregunta qué son centros digitales. 10.000 colegios en las zonas más apartadas del país. Un proyecto con una inversión de más de 2 billones de pesos. Y también quisiera contarles y complementar este proyecto de 10K con nuestro programa que también ha generado oportunidades para todos ustedes. Y es el programa de los nuevos 500.000 hogares conectados en este país. A hoy realmente es un orgullo saber que son más de 220.000 hogares que ya están conectados en todas las regiones del país. A nuestra llegada al gobierno, el 90% de nuestras zonas rurales, que es donde nos hemos concentrado también en conectividad, no podía sacar su teléfono celular y mirar si le salía una señal para navegar en Internet, para hacer una llamada. Eso pasaba porque Colombia no había asignado espectro, que es la herramienta fundamental para que los operadores de telefonía móvil puedan llevar la cobertura a todas las zonas del país. Nos dimos a la tarea, gracias al impulso que nos dio la ley de TIC, la ley 1978, de sacar una subasta de espectro. En esa subasta, los tres operadores que ganaron, dos de ellos operadores ya existentes en Colombia y con la llegada de un nuevo operador a Colombia, se comprometieron, ministra, a cubrir, a saltar del 9.7% al 80% de cobertura de Internet móvil rural. En las zonas urbanas, Colombia desde el año 2014-2015 empezó a tener la disponibilidad de la telefonía de cuarta generación, de la 4G, pero en los municipios de menos de 100.000 habitantes, que son 1.062 de los 1.103 que tiene Colombia, existía un déficit de cobertura. En el 100%, ministra, de estos municipios, se va a modernizar la señal de 2G y 3G a una señal 4G. Con esto, Colombia será un país 100% 4G al año 2024. Hay que contarle a todos los colombianos que hoy, no solamente nosotros estamos conectando, sino conectando con sentido, entregando tecnología. Y esa tecnología para este año ha sido completamente revolucionaria. Son más de 83.000 equipos que nosotros hemos entregado a 750 sedes educativas, a 291 municipios del país, con una inversión de más de 63.000 millones de pesos. Pero también, no solamente queremos llevar esa conectividad, sino que queremos fortalecer el talento humano. Y por eso, estamos haciendo un programa de 100.000 programadores en todo el país. Misión TIC 2022. Cuando yo lo digo, de verdad que me siento apasionada. Y quiero que estos jóvenes, estos ciudadanos que hoy están en Misión TIC, que son más de 5.600 colombianos, puedan saber que hoy, no solamente es prepararlos, sino también conectarlos con las empresas. También conectarlos con el sector público, que sean emprendedores. Ministra, desde su llegada creo que nos planteó este reto tan importante. Construimos este programa, Misión TIC 2022, que está no solamente desde la visión que tenemos de gobierno, sino que lo hemos hecho de la mano del sector privado, de la academia y de las personas que nos han acompañado en este proceso. Porque no es solamente formación. Nosotros, como todos nuestros programas, estamos generando oportunidades, poniéndolas a tan solo un clic de todos los colombianos. Así que todas aquellas zonas rurales, todos aquellos ciudadanos que hoy quieran vincularse a nuestro programa Misión TIC 2022, lo pueden hacer. Así es, ministra. Nosotros le estamos apostando a no solo al talento, sino a tener más mujeres en el sector TIC. Y por eso el programa de Por TIC Mujer es tan importante para nosotros. Estamos cerrando la brecha de género por medio de unas iniciativas que buscan empoderar a las mujeres con diferentes programas. Es el caso del curso de Mujeres Líderes de Transformación Digital. Porque aquí le estamos dando las herramientas a todas las mujeres para que aprendan de emprendimientos sociales, de emprendimientos comerciales, de cómo construir en redes sociales, comunidades. Todo para que puedan aplicarlo a las temáticas, a los problemas, a las ideas, a los sueños que tienen en el día al día para poder progresar con las tecnologías. En el 2019 logramos impactar a 1.500 mujeres. La idea es escalar y tener un impacto muchísimo más grande. Y por eso este programa este año lo incrementamos y vamos a llegarle a 11.000 mujeres en todas las regiones del país. Pero también con la conectividad, con todos estos programas, se nos presentan unos retos muy importantes. Estamos abriendo oportunidades a todo el mundo, pero también es importante que todos sepan que tenemos unos riesgos. Y nuestra prioridad en temas de seguridad es vital para proteger a las niñas, a los niños, a los jóvenes, en los entornos tanto físicos como virtuales. Por eso tenemos el programa ENTIC Confío. ENTIC Confío es una iniciativa que por medio de charlas lúdicas completamente gratuitas, de acceso absolutamente a todos los colombianos y todas las regiones del país, estamos formando en el uso seguro y responsable de la tecnología. Y este año, ministra, como todos nuestros programas, queremos tener más impacto en todas las regiones. Y por eso queremos llegar a un millón de colombianos. Ya llegamos a más de 610 mil y tenemos todavía los próximos meses para poder llegar a esa meta de un millón de colombianos con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos. Los invito a los que no conocen este programa que soliciten sus charlas. Pueden ser padres, docentes, colegios, a través de www.enticconfío.gov.com. Pero estas son más que cifras. Los resultados se traducen en historias que mejoran la calidad de vida de las personas que cada vez pueden soñar, emprender y educarse a través de las TIC. Gracias al plan Ejecutando y Conectando, los habitantes de Leticia en el Amazonas ya disfrutan de cuatro nuevas zonas digitales con un servicio gratuito de Internet las 24 horas del día, los siete días de la semana. Anteriormente no contábamos con Internet, ahorita pues activaron estas nuevas redes de Internet. Creo que es una alternativa para mucha gente que no cuenta con Internet en sus casas. Cuando utilizo Internet, pues más que todo se averigüe para hacer trabajos educativos, para investigar. Yo uso la zona Wi-Fi para hacer trabajos de la universidad, proyectos, investigaciones. Gracias a esto también he podido comunicarme y estar más cerca de amigos y familiares usando redes sociales. También facilitar la descarga de los trabajos de los niños, el intercambio de la salud a través de la telemedicina. Todo eso agradecerlos gracias a esta conectividad que hoy nos presenta el Departamento del Amazonas. Estas cuatro zonas digitales beneficiarán a cerca de 43 mil personas que habitan en el municipio de Leticia. Gracias a esta conectividad ya pudimos realizar la instalación de nuestros equipos para diagnóstico. Hemos recibido asistencias técnicas y vamos a poder realizar el parque en tiempo real a las diferentes plataformas del Instituto Nacional de Salud. De esta forma la tecnología llegará a cada rincón de nuestro país para que todos los colombianos disfrutemos de los beneficios de la era digital. Las TIC también han presentado avances muy importantes que han hecho del sector un motor que impulsa la reactivación del país en esta coyuntura de pandemia. Veamos cómo estamos avanzando y cada vez más estamos a un clic del sector TIC. Estamos muy contentos también de contarles los resultados de nuestro programa de transformación digital, donde esos centros de transformación digital acompañan a las MIPIMES para que se apropien de manera táctica la tecnología como una estrategia a largo plazo que les ayudará a mejorar su productividad. Actualmente estamos ejecutando esa segunda fase, queremos llegar a todo el país y hoy podemos contar con 24 centros de transformación digital. Y ya hemos podido atender a más de 800 empresas y nos hemos puesto un reto importantísimo, viceministro, de llegar a 3.500 empresas. Pero ahí no para todo el trabajo que hacemos nosotros ni todo el apoyo. Pensando en las MIPIMES del país, nosotros lanzamos en alianza con la OEA y la compañía Colau una iniciativa donde estamos logrando poner de manera gratuita a disposición de los pequeños, de los microempresarios, la posibilidad de crear en línea su presencia completamente gratis. Ya iniciamos desde abril este programa. A la fecha tenemos más de 22 mil páginas. Se pueden conectar a www.colau.es.colombia para que puedan hoy mismo, porque se demora tan solo 15 minutos, establecer su presencia en línea. Y adicionalmente a eso, nosotros en el ministerio tenemos el programa de APS.co. APS.co es la apuesta al emprendimiento digital desde este ministerio. Y nosotros a través de APS tenemos una variedad de iniciativas para todos los emprendedores digitales de Colombia. Desde el 2012 hemos acompañado a más de 3.400 empresas, potencializando sus fortalezas, sus ideas, sus modelos de negocios. Y estamos siempre pensando en las necesidades de todas las comunidades. Y por eso tenemos Ciudadanía Digital, donde tenemos más de 33 cursos. Y han sido solamente en 2019 más de 100 mil personas que se han certificado a través de todos los programas. Y este año tenemos como meta llegar a más de 120 mil certificaciones con todos los colombianos. Uno de los puntos más importantes cuando hablamos de cerrar la brecha digital, todos los que nos ven, ministra, es qué contenidos consumen las personas y qué hace el Estado para preservar la televisión pública, que es la que garantiza nuestra identidad como colombianos. En este gobierno, ministra, llevamos dos años invirtiendo la mayor cantidad de recursos históricos para el fortalecimiento de la televisión pública. Este año solamente destinamos 291 mil 500 millones de pesos. ¿En qué hemos invertido esos recursos, ministra? Se han destinado para fortalecer a los canales regionales, a la televisión pública regional. Lanzamos la primera convocatoria de contenidos convergentes multiplataformas, con 24 mil millones de pesos, ministra de inversión. Una convocatoria que está en marcha con el desarrollo de 86 producciones. Desarrollamos una convocatoria para producciones hechas en casa. Eso quiere decir, viceministro, que nosotros estamos trabajando para el sector y por el sector. Y por eso impulsamos todas las acciones, no solamente la conectividad, sino también impulsamos la televisión pública, la radio. Inclusive la radio comunitaria para nosotros ha jugado un papel muy importante. Queremos fortalecerlas y para eso 188 nuevas emisoras comunitarias tuvieron viabilidad y le otorgamos una concesión para que pudieran prestar ese servicio. Muchos nos decían, tenemos que sacar una convocatoria étnica, diferencial. Y así se lo cumplimos en este gobierno del presidente Iván Duque. Pero además, como si fuera poco, también abrimos una manifestación de interés para nuestras emisoras comerciales. En este efecto del COVID-19, hemos tomado unas pedidas importantes para seguir conectando este país y sobre todo acelerar todos estos programas que los hemos ido viendo a profundidad, uno a uno. Prevenir Conectados, donde llegamos a 4 millones y medio de ciudadanos con el plan Prevenir Conectando. Con una inversión de 38 mil millones de pesos, los colombianos pudieron estar conectados y tener no solamente datos, sino también voz. Adicionalmente, el auxilio de la conectividad jugó un papel importante, donde hoy se puede pagar o el auxilio de la conectividad o el auxilio de transporte. Veamos con hechos cómo el país avanza en materia TIC para que el progreso de los colombianos no pare. Cinco emprendedores, cinco personas con capacidad creativa, nos contarán cómo sus ideas y mentalidad ganadora se han potenciado al participar en las convocatorias de apps.com. Mi emprendimiento es producir y comercializar música personalizada para niños en etapas de crecimiento. Mi emprendimiento es un contact center virtual, 100% digital, en donde logramos hacer cobranzas, ventas y temas de servicio al cliente. Es una plataforma tecnológica orientada a la generación de bienestar colectivo en salud. Yo participé en un semillero de emprendimiento digital por una iniciativa enfocada en el turismo cultural. Nosotros somos un marketplace donde ofrecemos la posibilidad de que la gente encuentre fácilmente y compre todo lo que necesite para decorar y amoblar su hogar. Bueno, la convocatoria nos sirvió mucho en su objetivo de crecimiento exponencial. Básicamente identificamos esos drivers con los cuales había que meterle toda la fuerza. Es importante participar porque debes saber que siempre puedes crecer más, porque puedes tener mentorías. Como tips para participar en las convocatorias, aconsejo muchísimo estar 100% enfocado en todo lo que es el contenido, aprovechar todas y cada una de las actividades. Yo creo que es importante participar en estas convocatorias. Me parece muy interesante poder ver desde afuera, ver objetivamente los proyectos de uno. Nuestro emprendimiento es ganador porque desde que arrancamos nos montamos en la cresta de la ola de la disrupción. Somos innovación. El Estado ahora es más eficiente y accesible para todos los colombianos. Gracias a que el Ministerio viene trabajando 24-7. Acá podemos ver los resultados. Nosotros queremos estar del lado de la gente. Y como queremos estar del lado de la gente, hemos sacado nuestra ley TIC. Una ley que nos ha permitido navegar por todo el sector, que nos ha permitido implementar proyectos, que ha permitido que el sector hoy invierta, invierta de manera importante en cada una de las acciones, tanto de conectividad como de transformación digital. Y esta subasta, Viceministro, es importante decirlo, fue atractiva para el sector de las TIC, gracias a que hoy Colombia puede hacer subastas a 20 años. Marcó un hito y es atractivo para los inversionistas. Y por eso hoy podemos decir que vamos a llegar al 70% de los colombianos conectados, pero sobre todo poder reducir esa brecha digital y generando equidad. Pero yo creo que antes de poder culminar esta jornada de rendición de cuenta, mostrando todos los avances, yo quiero, Viceministro, que muy rápidamente le cuente a todos los colombianos, para que todos se enteren cómo estamos modernizando el Estado. Gracias, Ministra. Me gustaría aprovechar el tiempo para dos puntos principales. Lo primero, relacionado a la ley TIC, y es el manejo y los logros que hemos tenido en el manejo de uno de los activos más importantes del país, que es el dominio.co. Nosotros este año logramos unas condiciones nuevas para este contrato, donde multiplicamos en 11 veces los ingresos que va a tener el país, gracias a que incrementó de un 7% a un 81%. Los ingresos que se generan por el manejo del dominio.co para el país. Recursos que van para todos nuestros programas, para conectar a todas las regiones de Colombia, para llegarle a la apuesta de talento, a la apuesta a transformar el sector empresarial, pero también a la modernización del Estado. Y ese es el segundo punto que les quiero contar. Nuestros servicios ciudadanos digitales. Los servicios ciudadanos digitales se habilitan gracias a lo que hemos hecho, no solamente en el Plan Nacional de Desarrollo, que tenemos un capítulo de transformación digital, sino ya a lo que hemos trabajado en estos últimos dos años, con servicios de interoperabilidad, es decir, que se facilite el intercambio de información entre las entidades públicas. El servicio de autenticación, un trabajo que estamos haciendo de la mano de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y un punto muy importante que van a ver todos ustedes que están conectados, y es la carpeta ciudadana digital. Todo esto en pro de facilitarles las interacciones a todos ustedes con las diferentes entidades del Estado. A todos los que nos están viendo, a los gobernadores, a los alcaldes, que son mis coequiperos en este sector de las tecnologías y las comunicaciones, les quiero decir que vamos por más. Y vamos a seguir ejecutando acciones que permitan cerrar la brecha digital y generar equidad en todas las regiones del país. Por eso, le quiero dar un reconocimiento a la secretaria general de este ministerio, a la doctora Adriana Mesa, que no solamente tiene la camiseta 10 puesta, sino que nos ha ayudado para que todos estos sueños que tiene el viceministro de la transformación digital, como el viceministro de la conectividad, sea una realidad. Y espero que nos acompañen en nuestra próxima rendición de cuenta, porque recuerden que el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones es equidad, es emprendimiento y es legalidad. Quedamos conectados. Con la ley TIC se crearon las condiciones para tener un sector moderno y un Estado que obedeciera a las necesidades actuales de este sector que está jalonando el progreso del país. Ha sido aprobado el título y la pregunta de este proyecto. Tenemos una ley que desde hace un año nos está brindando las condiciones para hacer de Colombia una sola red en donde los ciudadanos de todas las regiones tengan las herramientas para cumplir sus sueños y progresar. La ley de modernización del sector TIC es conectividad y globalización. Es cultura. Es productividad. Es paz. Es comunicación. Es trabajo. Es conocimiento. Ahora tenemos un país más conectado, en donde más colombianos pueden aprender para mejorar sus oportunidades. Me ha ayudado muchísimo con mis diferentes tareas en la universidad y en muchas otras cosas más, como el entretenimiento. Un país en donde más personas acceden a la medicina a distancia para proteger su salud y la de los suyos. Y en donde podemos transformar nuestros negocios para seguir creciendo sin importar la coyuntura. Yo uso internet para comercializar mis pulseritas y lo seguiré usando para acreditar mi negocio en el futuro. En ciudades como Montería, las TIC nos ayudan a mejorar nuestro vivido. Ahora tenemos las condiciones para llevar conectividad con sentido a todos los rincones de Colombia, para que así tengamos acceso a las mismas oportunidades. Absolutamente para todo. Información, tarea de los niños, es muy indispensable. Definitivamente cuando uno tiene internet es una berraquera. Conectividad es equidad. Así llegamos al final de nuestro programa. No olviden enviarnos sus comentarios a nuestro correo electrónico direccionprogramamintic.com y participen en nuestras redes sociales con el numeral MASTIC, Mejor País TV. En el próximo programa esperen más testimonios, más acciones del ministerio que nos llenan de orgullo porque estamos comprometidos con la misión del gobierno nacional de llevarles más oportunidades a los colombianos de todas las regiones a través de las TIC. Hasta pronto. MASTIC.